Yo tengo una novia Y por mi ventana muy linda se asoma Dándome consuelo para mi penar Yo tengo una novia que la quiero mucho Se cita conmigo a la orilla del mar Y por mi ventana muy linda se asoma Dándome consuelo para mi penar Que novia más linda, traviesa y coqueta Como juguetea dentro del jardín Luna yumurina, yo no sé qué haría Si tú me faltaras, no podría vivir Lunita preciosa, luna yumurina Contigo la vida es felicidad Cuando llegue el alba, como tú te alejas Solito me dejas pensando en tu amor Yo tengo una novia que la quiero mucho Se cita conmigo a la orilla del mar Y por mi ventana muy linda se asoma Dándome consuelo para mi penar Yo tengo una novia que la quiero mucho Se cita conmigo a la orilla del mar Y por mi ventana muy linda se asoma Dándome consuelo para mi penar Que novia más linda, traviesa y coqueta Como juguetea dentro del jardín Luna yumurina, yo no sé qué haría Si tú me faltaras, no podría vivir Lunita preciosa, luna yumurina Contigo la vida es felicidad Cuando llegue el alba, como tú te alejas Solito me dejas pensando en tu amor Que no es amor Solito me dejas pensando en tu amor Solito me dejas pensando en tu amor Y el alba, como tú te alejas Solito me dejas pensando en tu amor Gracias.